En mi país se inauguró un mural de Dragon Ball en honor al gran Akira Toriyama y he venido a visitarlo para poner a prueba a los fans ¿Sabrán responder? ¿Qué tanto sabes de Dragon Ball del 1 al 10? 6.5 6.5 Ya, ¿Cómo se llamaba la mamá de Goku? Ay, mamá de Goku No pasa ¿Eres fanático de Goku? ¿Te gusta mucho? Sí, obviamente, puta Goku Dile a la cámara ¿Quién es la mamá de Goku? La mamá de Goku es Milfer ¿De el 1 al 10 cuánto sabes de Dragon Ball? No he estudiado, pero sí que ponle un 5 Un 5 más o menos ¿Quién fue el creador del Mafuba? No, tampoco me lo sé ¿De el 1 al 10 cuánto sabes de Dragon Ball? Pucha, básico ¿Cómo se llama la mamá de Goku? Ay, el papá sí sé ¿Y la mamá? La mamá sí no tenía ¿No tenía? Sí tenía, pero no ¿De el 1 al 10 cuánto sabes de Dragon Ball? A ver, te puedo decir un 9 Dragon Ball Z, 10 Dragon Ball Z, un 9 No, Dragon Ball Z, 10 Dragon Ball, 8 Ah, Dragon Ball Z, un 10 Ajá Muy bien, muy bien A ver ¿Cómo se llama el Namekusei que reemplazó al Gran Patriarca? Este, el Namekusei que reemplazó al Gran Patriarca o que está acá en la tierra Que reemplazó, ¿te acuerdas cuando la Gran Patriarca murió? Sí, sí, sí ¿Quién quedó a cargo? Este pato Ay, oye, ¿en serio? Qué malo, ¿no? Sí, qué malo Le mando saludos a la gente de Lince A todos los fans de Dragon Ball De corazón Que estudien, que estudien, dile Que estudien, por favor, que no estén como yo De contra, fanático Ya, ven acá De luna al 10, ¿cuántos sabes de Dragon Ball? Bueno, sé 8 Un 8 ¿Cómo se llama la mamá de Boku? Ay, se me olvidó De luna al 10, ¿cuántos sabes de Dragon Ball? 7, 8 Entre 7 y un 8 ¿Cómo se llama la mamá de Boku? Jine Ay, ay, ay ¿Quién le enseñó la teletransportación a Boku? Pues, este Uno de Yadra Pero no sé quién fue Ah, no Teletransportación, claro De Yadra Los Yadra Claro Está bien, hermano Gentita se lo ganó Ahí está ¿Cuántos sabes de Dragon Ball de luna al 10? Bah, complicado Podría decirte que 8 ¿Un 8 más o menos? Sí, más o menos Ya ¿Cuánto fue la fecha que les avisó para los andro... ¿Cuántos sabes de Dragon Ball de luna al 10? 6 ¿Quién fue el creador de Elmafuba? Si no me equivoco Piccolo de Macu ¿Cuántos sabes de Dragon Ball de luna al 10? 10 Miércoles Miércoles ¿Cómo se llama la mamá de Boku? La mamá de Boku se llama... Ay, se me pone el nombre Se llama... Ay, se me pone en blanco todo Nombres reales de número 17 y número 18 Ay, no, no Ya no El 1 al 10, ¿Cuántos sabes de Dragon Ball? Bueno, sí 6 Humildemente Humildemente 6 Creador de Elmafuba ¿Quién fue? Para encerrar a Piccolo El conservador El maestro... ¿El delmafuba? ¿Te acuerdas? Sí, sí Es un viejito ¿Un viejito bonachón? No Un ticano No El 1 al 10, ¿Cuántos sabes de Dragon Ball? Más o menos 8 8 Este sabe, ¿Ah? La mamá de Boku, ¿Cómo se llama? La mamá de Boku ¿Quién es Boku? Yo no sé de Boku ¿A quién Edmadaio-sama le quitó la maldad y lo mandó al paraíso? Ah, este... Darbura 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 No, Darbura, Darbura Está bien, está bien Válido, válido Se ganó su rico y apeteza ¿Cómo se llama la mamá de Boku? La mamá de Boku No recuerdo ahorita ¿A cuál de los hijos de Piccolo Yairoba se lo come? Ay, a este... Al gordito, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo se llama el gordito? Está, lo agarré frío, ¿Ah? Sí, agarré frío ¿Cuántos sabes de Dragon Ball del 1 al 10? Un 7 7, más o menos La mamá de Boku, ¿Cómo se llama? Jiren ¿Del 1 al 10, cuántos sabes de Dragon Ball? Un 5, más o menos Más o menos Dile a la cámara ¿Cómo se llama el líder de la Patrulla Roja? ¿Líder de la Patrulla Roja? No, vecina, ayudín, vecina, ayudín No, no, no ¿Del 1 al 10, cuántos sabes de Dragon Ball? Un 6 Un 6 ¿Líder de la Patrulla Roja, cómo se llama? Ah, la verdad que no me acuerdo ¿Del 1 al 10, cuántos sabes de Dragon Ball? Entre 7 y 8 Entre 7 y 8 Dile a la cámara Líder de la Patrulla Roja, ¿Cómo se llama? Pila Dime, ¿Del 1 al 10, cuántos sabes de Dragon Ball? 8 Miércoles, se sabe, ¿Ah? Dile a la cámara El líder de la Patrulla Roja, ¿Cómo se llama? El líder de la Patrulla Roja ¿Te acuerdas? Uy, yo no recuerdo ¿Cómo que no? No, no, no ¿Fanático de Dragon Ball? Sí ¿Del 1 al 10, cuántos sabes de Dragon Ball? Escucha, ese tiempo no lo veo 10 ¿10? Hermano, tú sabes, ¿Ah? Dile a la gente, ¿Cómo se llamaba El líder de la Patrulla Roja? Puta, ¿Cómo se llama este chat? ¿Cómo? Tú la sabes, ¿Ah? No me decepcione, por favor Que me deja buscarla ¡Ay, qué! ¿Nada? Nada, no me acuerdo, bro Ya, está bien Dile a la cámara, ¿Cómo se llamaba la mamá de Goku? Dilo, ¿No? ¿La mamá de Goku? Sí No tengo mamá En el Torre de las Artes Marciales El Maestro Roja, ¿Con qué nombre entró? Con el de Akira Toriyama En el Torre de las Artes Marciales El Maestro Roja, ¿Con qué nombre entró? Ah, se me agarraste Puta, te cagué, ¿No? Te cagaste Ahí se me agarraste Camisama, en el Torre de las Artes Marciales ¿Con qué nombre entró? Con el de... Puta, no la sé ¿Nada? No ¿Se te nubló la mente? Los nervios, feo Los nervios, feo En el Torre de las Artes Marciales Camisama, ¿Con qué nombre estaba? ¿Camisama? Ponchete chasis, papi, mira Por favor, otra cosita, pey De luna al 10, ¿Cuánto sabes Dragon Ball? Un 6, 7 Ya, te sabes En el Torre de las Artes Marciales Camisama, ¿Con qué nombre entró? Con Shen Con Shen Este sabe, ya ves Esa es ¿Y el Maestro Roshi? Con Jackie Chung Uy, uy, uy Este promete, este promete Ya, a ver El primero que mató a Krillin ¿Quién fue? El primero que mató a Krillin Tamborín Ahí está, ahí está Está agarrando ya Una más, una más La mamá de Boku ¿La mamá de Boku? ¿Cómo se llama? La mamá de Boku, ya Es verde ¿Cómo se llama? Tú dirás, tú dirás Jim, 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 Jim Jim, 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 Jim Hermano, llévate esto de una vez ¿Eres un fan de Dragon Ball, ah? Es Madai Osama Ya ¿A qué personaje le quitó la maldad Y lo mandó al paraíso? Al terrible Tabura Esa es Esa, esa Hola ¿Fan de Dragon Ball? Recontra, hincha Ay, ay, ay Ven acá, ven acá Acá tengo Este es mi ganador Este es mi ganador Del 1 al 10 ¿Cuánto sabes de Dragon Ball? 10 Hermano Ya está Acá se va Líder de la Patrulla Roja ¿Cómo se llama? Gracias Esa sí, no me acuerdo ¿Nombre real de número 17 y número 18? Ah, Juan Quispe y... ¿Cómo se llama El creador del Mafúa? Picaro de MQ Mi bro Qué buen traje, ah Ni tan fan ¿Ni tan fan? Lo que pasa es que soy diseñador Y me animé a hacer un pulo Me encanta Pero, o sea Te juro que si yo te veo De lejos digo Este es fan Ah, ok, está bien Me engañaste bien ¿Fanático? Sí Me imagino que sí Porque has venido No creo que por las puras, ¿no? Sí, sí, claro A ver, papi Ya te agarré ya Dime De alumno al día ¿Cuántos aves de Dragon Ball? Ocho Miérgoles, tú sí Ah, este sabe Este sabe Dime Dile a la cámara ¿Quién fue el líder de la Patrulla Roja? El maestro Guiño Hola amigos Les saluda Gohan Y quiero mandarle un saludo muy especial A todos los seguidores del Tío Dabres Les mando un ¿Con qué nombre participó Kamisama en los torneos de las artes marciales? De humano Me dices de humano Mister Shin Mister Shin Ajá Bien Dime la fecha donde iban a venir los androides El... Lo tiene El 12 de mayo ¿Respuesta final? El 12 de mayo Bien ganado, bien ganado Ahí está, hermanito Fan de Dragon Ball Claro que sí Como tiene que ser Como tiene que ser Del 1 al 10 ¿Cuánto sabes de Dragon Ball? Creo que un 7 ¿Un 7? ¿Cómo se llama el líder de la Patrulla Roja? ¡Oye! Doctor Maquejero Amigo, fan de Dragon Ball Sí, toda la vida vivo Ay, ay, ay Me encanta esa actitud Dile a la cámara Del 1 al 10 ¿Cuánto sabes de Dragon Ball? Poco, pero... Todas mis niñezes le he vivido este... ¿Tú eres así del que veía después del colegio? Claro, todas las veces Ya, dile a la cámara ¿Quién fue el primero que mató a Krillin? Este... Freezer ¿Cuántos kilómetros tenía El Camino de la Serpiente? A ver... ¿Lo mediste? 10 millones Del Torno de las Artes Marciales Había un personaje Que tenía que llevar agua a su pueblo ¿Sí sabes quién es? Que venga, que venga, que venga el Wi-Fi ¿Sabes cuál es el contrincante Con el que peleó Krillin En el Torno de las Artes Marciales? El apestoso Sí, sí, ¿cómo se llama? No, tiene otro nombre Bacteria Ahí está Por favor, señor ¡Millape, Millape! Dime Según la historia ¿Quién es el primer Super Saiyajin? ¿Quién fue y se convirtió en primera vez en Super Saiyajin? Ese es trampa Pero sí lo sé Ese fue Yamochi Se dice que fue el primer Super Saiyajin Dios Pero en sí fue el que se convirtió en Super Saiyajin Y el que dio la descendencia O la leyenda Para que Shinoa le dijera A los protagonistas De ahora que se transformaban en Super Saiyajin Dios Miércoles Wikipedia Gente, hemos cumplido ¿Por favoruras? A平ós quote